La Catedral de Valladolid. Su característica principal es que es de estilo herreriano. Y tiene un encanto especial, además de una marcada personalidad. Valladolid huele a historia. Valladolid no tuvo una población estable hasta entrado el siglo XI, cuando Alfonso IV otorgó al conde Ansúrez el señorío de la misma. Desde entonces y hasta nuestros días se han ido sucediendo un sinfín de historias que han logrado que Valladolid sea lo que hoy en día conocemos. Una ciudad rica en acontecimientos históricos, tal y como lo expresan sus monumentos, edificios y obras. El Palacio de Santa Cruz, erigido en el siglo XV, aparece en medio de la plaza que lleva el mismo nombre. Ordenado a construir por el Cardenal Mendoza, encontramos una de las primeras y más importantes muestras del arte renacentista italiano en España, al que en siglos posteriores se le realizarían algunos añadidos que no le hacen perder su verdadero carácter. Su capilla guarda el Cristo de la Luz, talla realizada por Gregorio Fernández e imagen única de la procesión del Santísimo Cristo de la Luz. Este edificio hoy en día, sede del rectorado de la Universidad de Valladolid, alberga una importante biblioteca, el Museo de la Universidad y la colección de la Fundación Alberto Jiménez Arellano Alonso. Tenemos el Palacio de Santa Cruz, que lo crea el Cardenal Mendoza, lo que llamaríamos el ministro de Asuntos Exteriores de Isabela Católica. Un hombre muy ilustrado, un hombre que viajó bastante y es el que trajo el renacimiento a Valladolid. Por eso el Palacio de Santa Cruz tiene reminiscencias góticas, porque lo inició en estilo gótico, pero al ver esas construcciones renacentistas, lo trae a Valladolid y es el primer edificio renacentista. El Cardenal Mendoza lo construye, anejo a la universidad, porque era un colegio mayor para estudiantes, para darles una educación integral. Es lo que siguió siendo hasta la desamortización y hoy en día, como todos sabrán, el centro más importante de la universidad, donde se hace la apertura del año académico, donde está el rectorado de la universidad y donde se conserva la fachada con el Cardenal Mendoza y el patio, que es una auténtica maravilla, donde además tenemos la mejor biblioteca de la ciudad en su interior, que es la biblioteca que creó el Cardenal Mendoza, donde recoge todas las librerías y documentación que él tenía, más luego los fondos que provienen de las desamortizaciones y del colegio de jesuitas, cuando fue también intervenido. Ahí es donde se conserva el libro más antiguo de la ciudad, que es el Beato de Balcabado, fechado en el año 970. La siguiente parada cargada de historia es la plaza de la universidad. La estatua de Cervantes emerge señorial en el medio de la plaza y desafía con su bronce el paso del tiempo. Esta plaza es símbolo de estudio y en ella podemos observar la universidad que data del siglo XVIII. Cabe destacar de este gran edificio, ingeniado por Fray Pedro de la Visitación, su cuerpo central, flanqueado por cuatro gigantescas columnas y su peineta, que hace que sea el conjunto civil más importante del barroco vallisoletano, con esculturas de Antonio Tomé e hijos. Pues también destacar que en esta ruta del casco histórico, a Nejo, o al lado de la antigua plaza de Santa María, es donde tenemos el recinto universitario más antiguo de la ciudad. Destacar que la universidad llega en el siglo XIV, el estudio general llega en el siglo XIV a Valladolid y se integra dentro de esta parte del casco histórico. Es lo que es hoy en día la facultad de Derecho. Pero de aquel siglo XIV no queda nada. La fachada actual que vemos en la universidad es barroca, hecha por los hermanos Narciso y Antonio Tomé. A pocos metros encontramos la Catedral de Valladolid, construida en base al proyecto del arquitecto Juan de Herrera en el siglo XVII. Su característica principal es que está inacabada, debido a la falta de recursos y el gran coste de la cimentación de este terreno. Y bueno destacar que ahora mismo estamos en uno de esos entornos históricos muy importantes en la ciudad, porque hay que tener en cuenta que la sede episcopal se crea en Valladolid en el año 1595, coincidiendo con la titularidad, y eso va a hacer que la antigua colegiata de Santa María la Mayor se quiera transformar en una catedral. Eso es debido a planes que inicia el rey Felipe II, que como todos ya sabrán está muy ligado a la ciudad por su nacimiento en la ciudad, y además porque ya teníamos tradición de ser la capital y la corte, es decir, el lugar donde vivían los reyes. Y eso va a hacer que el rey Felipe II se empeñe en remodelar todo el entorno de la Plaza Mayor y de las calles aledañas tras el incendio de 1561, haciendo el primer plano urbanístico que se hizo en toda España, totalmente regular, con pequeñas placitas en el entorno de la Plaza Mayor, y por supuesto la Plaza Mayor que fue la primera plaza regularizada. Y en este entorno, pues, crearía la catedral. Se la encarga su arquitecto predilecto, Juan de Herrera, y por eso podemos estar orgullosos de que tenemos una de las pocas catedrales de estilo herreriano puro que hay en toda España, aunque inconclusa e inacabada. Podemos decir que somos como los malagueños, que tenemos una manquita, porque de las cuatro torres proyectadas por Juan de Herrera solo se construyó una, y además rematada en pleno siglo XX, con el sagrado corazón de Jesús. Pero no en vano en el interior, sí que refleja esa austeridad que imprimió en su vida Felipe II, y además que también le vino a con unir al dedo a Juan de Herrera para crear su propio estilo, austero, sin ningún tipo de decoración, para que cuando el fiel entrase en la catedral, hiciese lo que tenía que hacer, querer rezar y orar, y no distraerse con aquellas otras características que habían tenido las catedrales anteriores, como la de Burgos o la de León, que era el estilo gótico, con mucha decoración y muchos vitrales de colores. Por eso esta catedral, aunque construida solamente un tercio de lo que proyectó Juan de Herrera, pues vemos una catedral totalmente herreriana, austera, sin ningún tipo de decoración. Pero con obras de arte importantísimas, como por ejemplo tenemos al fondo la sillería, el frontal de la mesa del altar, que es de plata repujada, el fascistol, o por ejemplo el retablo, que aunque no lo hizo Juan de Juni, el gran imaginero castellano, para esta catedral, sino que lo hizo para la iglesia de Santa María de la Antigua, se trasladó a la catedral, y es una de las obras importantes de esta catedral. Un retablo hecho en madera policromada, y en estilo manierista. Muy cerca de la catedral, siguiendo nuestra ruta, se llega a la iglesia de Santa María de la Antigua, inicialmente Capilla del Conde Ansúrez. Este templo conserva el Pórtico Norte y la Torre Románicos, siendo de estilo gótico el resto del templo. Bueno, por ejemplo, en este entorno, destacar que aparte de la catedral, el primer centro religioso que tuvo fue la iglesia de Santa María de la Antigua, que como su mismo nombre indica, la advocación es a Santa María, y es uno de los templos más antiguos de Valladolid. Resaltar que no lo construyó el Conde Ansúrez, cuando hace la repoblación de Valladolid con su mujer, la Condesa Doña Hilo, como lugar y centro religioso. Para eso construye la colegiata de Santa María la Mayor, sino que crea la iglesia de Santa María la Antigua como lugar de enterramiento propio, en un lugar emblemático, en el entorno del Canal de Lesgueva, y con una torre espectacular, que es la torre románica, con arcos de medio punte, de corrección de Tecadója, que es, y el cuerpo de la iglesia, que es de estilo gótico inicial. Pero recalcando que es el nicho funerario, que fue el nicho funerario del Conde Ansúrez, un personaje emblemático en la ciudad, y que sin él no tendríamos ni siquiera la ruta del casco histórico. Y destacar que luego los restos se trasladaron en la catedral, y son los que tenemos justamente en el lado del Evangelio de la catedral, la entrada al Museo Diocesano. Su vecina, la Iglesia Penitencial de las Angustias, alberga en su interior una de las obras más representativas de Juan de Juni, la Virgen de las Angustias. Frente a esta iglesia, se alza el Teatro Calderón, inaugurado en 1864, con la representación del alcalde de Zalamea, de Calderón de la Barca. Caminando por la calle de las Angustias, desembocamos en la Plaza de San Pablo, donde encontramos varios de los edificios más significativos de Valladolid, como la Iglesia de San Pablo, encargada por el Cardenal Torquemada. Su fachada es uno de los mejores ejemplos del llamado gótico isabelino, y una de las imágenes más reconocidas de Valladolid. En el Palacio Pimentel, sede de la Diputación Provincial, también había nacido el gran Felipe II. Podemos destacar en el exterior una excelente ventana angular plateresca y en su interior la decoración del zaguán. Del año 1601 a 1606, Valladolid fue capital de la corte y Felipe III fijó aquí su residencia, más concretamente en el Palacio Real, justo enfrente de San Pablo, donde más tarde nació su hijo el futuro rey, Felipe IV. Uno de los poetas más importantes, José Zorrilla, sigue teniendo su sitio en la que fue su casa, hoy convertida en casa-museo, y en la que se organizan diversas veladas literarias. Objetos y mobiliario hace que el espectador se transporte a la época romántica en la que Zorrilla vivió allí. Paseando por el Palacio de Villena, llegamos al Museo Nacional Colegio Cadenas de San Gregorio, cuya colección está formada por un magnífico conjunto de escultura y pintura de los siglos XIII al XVIII. Todo lo que hemos podido ver en esta ruta del Valladolid histórico es sin duda una muestra de la cantidad de historia que podemos percibir y respirar en Valladolid. ¡Suscríbete al canal!